Hola a todos, encantado de estar por acá. Quiero compartirles a los entrenadores cómo aprender, cómo fue que aprendí a planificar. En la escuela nos enseñan muchas cosas sobre la planificación, pero estudiando con mí solo, haciendo búsqueda en internet, porque pude ver distintos autores, distintas personas que estaban en el tema y fue como pude descubrir de cierta manera las diferentes maneras o los diferentes métodos de planificación que existen. Y quisiera compartirlo con ustedes para así encontrar el mejor para nosotros, en este caso el bolígol. Vamos a ver los planes de entrenamiento deportivo, su aplicación en el bolígol. Creo que esta es una de las cosas más importantes a la hora de lograr algún resultado con cualquier equipo, porque la planificación es fundamental. Quiero presentarles los distintos modelos de planificación y de los cuales podemos decirle que están los modelos tradicionales y los modelos contemporáneos. Dentro de los tradicionales más usados, el método de más bien, el método pendular, campanas de forteza y altas cargas. En los métodos contemporáneos, los modelos contemporáneos, perdón, están los modelos de bloque, el APR, la periodización táctica y los ciclos estructurados. Los modelos de planificación según el deportista y el deportista. Este es un autor, el doctor Fernando Navarro, Valdi Yelso, Valdi Yelso, que fue una de sus investigaciones de las cuales yo me guié para entender de mejor manera cómo es que funciona la planificación para después ir nosotros a buscar la planificación adecuada para el bolígol. Según este doctor nos plantea que la planificación del entrenamiento es un instrumento fundamental en la gestión del rendimiento deportivo. El entrenamiento periodizado es en esencia nada más que un plan de entrenamiento que cambia las tareas de entrenamiento en un intervalo regular de tiempo. y numerosos estudios han demostrado claramente cómo los programas de entrenamiento periodizados producen mayores ganancias de rendimiento. Aquí vemos dentro de los modelos de planificación que nos plantea este doctor nos dice que cuando se planifica el entrenamiento convierte a alcanzar el máximo rendimiento posible en una especialidad en un momento determinado se intenta lograr los niveles de adaptación más elevados posibles de las capacidades relevantes de la especialidad que nos quiere decir con esto que cuando nosotros vamos a crear el plan de entrenamiento para nosotros para el bolígol tenemos que buscar cómo desarrollar las capacidades importantes en el bolígol. Puede ser la fuerza explosiva, puede ser la rápida de reacción, estas cosas para enfocados en eso, buscar la mejor manera para lograr estas capacidades de llevarla al máximo nivel. El procedimiento que se sigue para entrenar estas capacidades está afectado por la forma que se intenta lograr la adaptación mediante la aplicación de las cargas de entrenamiento en función de las cargas de entrenamiento en función de su naturaleza magnitud orientación y organización. Estas son cuatro puntos clave a la hora de aplicar las cargas y estas cuatro vertientes fundamentales están condicionadas, o sea que tienen algo que las condiciona antes de integrarlas en tu plan, las condiciona las características individuales del deportista, la especialidad del deportista, en nuestro caso es el bolígol y el tipo de competición. Depende de la competencia corta, una competencia corta, única, o varias competencia, o varias competencias, varias, sí, un periodo competitivo largo. Y ahora bien, aquí tenemos las condicionantes de la planificación, son estas que les acabo de mencionar, que están en dependencia del tipo de deportista, la especialidad y la competición, y la carga de entrenamiento, que, como les dije anteriormente, viene determinada por la naturaleza, magnitud, orientación y organización. Estos dos grupos, o sea, las condicionantes de entrenamiento se relacionan entre sí, y vamos a hablar de la naturaleza, la magnitud, orientación y organización de las cargas, todas tenemos que enfocarlas en la especialidad, o sea, el deporte que vamos a aplicar, el tipo de deportista, en cuanto a su edad, en cuanto a su experiencia competitiva, y el tipo de competición que vamos a realizar. Entonces, aquí en las cargas de entrenamiento, tenemos como número uno, la naturaleza de la carga, que es el nivel de especificidad y el potencial de entrenamiento. Entonces sería una carga general, o carga específica, y el potencial de entrenamiento es la forma en que la carga estimula la condición del deportista. General, general, especial, básico, especial, eso tiene varios términos, pero significan lo menos. El otro punto es la magnitud de la carga, que es la importancia del volumen, intensidad y duración del entrenamiento, exigidos a los deportistas. Aquí quiero hacer un alto, el volumen, intensidad y duración, que es algo que se utiliza mucho, y sé que muchos no están bien, no tienen bien claro qué cosa es el volumen, la intensidad y la duración, a pesar de que hemos utilizado muchísimo los planes. El volumen, 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 el volumen global, que es el volumen de todas las cargas de diferentes orientaciones y el volumen parcial, que se refiere a un determinado tipo, de entrenamiento con una orientación funcional determinada, la intensidad, es el aspecto cualitativo de la carga ejecutado en un periodo determinado de tiempo, o sea, mayor trabajo realizado por unidad de tiempo, sería que es una mayor intensidad, y la duración, por último, es el periodo de influencia de un solo estímulo, el periodo de influencia de un solo estímulo, no se puede olvidar, o un periodo más largo en el que se trabaja con cargas de una misma orientación. Existe evidencia científica, es algo importante, que existe límite a partir del cual la carga no ejerce más acción de desarrollo, y solo significa una pérdida inútil de tiempo y energía. No es bueno repetir y repetir lo mismo y lo mismo en cuanto a las cargas, porque llega un momento que el organismo salte y lo estás haciendo por busca. El otro punto sería la orientación de la carga, definida por la cualidad o capacidad que es potenciada en el plano físico, en cuanto técnico, táctico o psicológico, y por la fuente energética solicitada preliminar, Estas pueden ser selectivas, una determinada capacidad, en concordancia con un determinado sistema funcional, o puede ser compleja, diferentes capacidades, diferentes sistemas funcionarios. Es muy importante tener en cuenta que las alternativas de combinación de las cargas de distinta orientación en un orden tal que produzcan interacción positiva entre ellas. Organizar bien a la hora de aplicar las cargas para que tenga un efecto positivo y no todo lo contrario. Esto lo deben tener en cuenta, no importa. La organización de la carga. No es más que la sistematización en un periodo de tiempo dada con el fin, con el fin de conseguir un efecto acumulativo positivo de las cargas de diferentes orientaciones. Esto conta de dos factores. La distribución de las cargas en el tiempo, que es como se colocan las cargas en la sesión, el día, el ciclo, el ciclo, etc. Y si la carga es distribuida con una única orientación funcional, los medios de entrenamiento se pueden repartir uniformemente en el ciclo. O sea, pueden ser cargas regulares o diluidas. O concentrarse en fases de definida del ciclo anual. Cargas concentradas. Grámenes esos temas de regulares o diluidas o cargas concentradas. Es muy importante. Y la interconexión de las cargas, que es la relación que las cargas de diferente orientación tienen entre sí. La resistencia, la velocidad, la fuerza. Diferentes cargas, pero algunas tienen relación entre ellas. O sea que trabaja una y por su conexión pues está trabajando la otra. Una combinación racional de las cargas de diferente orientación asegura la obtención del efecto acumulativo en el entrenamiento. Es esto lo que le estaba diciendo. Hay que utilizarla de manera racional para poder este efecto acumulativo se produzca de mejor manera en el organismo de los atletas. Entonces, todo esto que dije era de las cargas, vamos a hablar de las condicionantes de la necesidad, como les había dicho el primer, anteriormente. El deportista es una de las condicionantes, que tipo de deportistas tenemos, que experiencia tiene, cuántos años tiene, que es lo más importante a la edad. En este caso, nosotros que trabajamos con una edad temprana, la mayoría. La especialidad, las capacidades que intervienen, en caso de nosotros del voleibol, todas las capacidades que intervienen y las capacidades relevantes. Ejemplo, pues, es posible. Y la competición que estamos realizando. En caso de la competición aislada, una, al año, dos. Y las competiciones agrupadas, que es la que más se utiliza en el voleibol en este momento del mundo, que es todos los fines de semana de vuelta. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de la naturaleza de la calle, que es el cultista, en cuanto a la especificidad. ¿Qué podemos ver acá? Que al principio hay un mayor, se ve en la etapa, hay un mayor, un grado, o sea, una parte más grande de lo que es la etapa general en las edades tempranas. Y a medida que aumenta la edad, disminuye la etapa general y es mayor el trabajo específico. O sea, nosotros trabajamos con niños y tenemos que tener una etapa básica mayor. O sea, aunque tengamos competencias todos los fines de semana, hay que trabajar mayor en los ejercicios generales. Ok. Aquí tenemos otro ejemplo, la magnitud, que es el volumen, la intensidad. Podemos ver aquí en el volumen y la intensidad, cómo se comporta en cuanto al deportista, que tiene que ver con edad. Como al principio, siempre mayor volumen, va en la intensidad y mientras más edad tenga, se trabaja más cercano al volumen y la intensidad. El atleta. O sea, que los niños se debe trabajar con menor intensidad. Aquí está un ejemplo de la planificación clásica y la planificación contemporánea. En la clásica se cruza, se comienza con un volumen alto de trabajar creciendo y después va a aumentar su intensidad. La intensidad se cruza en el medio y sube la intensidad a la contemporánea. En la moderna, la intensidad es un poco más alta y la etapa general va disminuyendo. Ya comienzan ya con la intensidad por encima del volumen. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de volumen de intensidad con menor y mayor experiencia. Se produce como lo había mencionado antes, mayor volumen, intensidad por debajo, luego se cruza y aumenta la intensidad. Y en el caso de los atletas con mayor experiencia, los voleibolistas que tengan mayor experiencia, tienen que ver cerca del máximo la sonda en hondas cortas. Siempre la intensidad y el volumen ahí trabajando bastante cerca. Este es otro ejemplo de la planificación clásica y la contemporánea. Vemos el volumen de intensidad, igual como lo había dicho anteriormente. Y aquí vemos como el volumen de intensidad está bastante cerca. Primero se cubre el volumen y intensidad, después luego cruza el software de la PID 3M. Aquí vemos las cargas de distintas orientaciones. No habíamos hablado, pero intentamos. ¿Cómo? Cuando con menor experiencia, menor edad, la duración es un poco más larga y las cargas se mantienen en el tiempo. Sin embargo, con mayor edad de experiencia, lo que decíamos de mantener una carga de demasiada duración a un sujeto que ya está adaptado, que ya tiene experiencia, no compone ninguna función. Lo que hace es perder tiempo, porque el cuerpo está adaptado a eso. Entonces ya las cargas son más cortitas, pero se van repitiendo, se concentran un poquito más. Otro ejemplo de la planificación clásica y la planificación contemporánea, podemos ver que está el ciclo grande, el macrociclo, los periodos preparatorios y competitivos, las distintas fases. La fase básica general, especial y competitivas, los mesociclos y los neociclos. Entonces en la parte contemporánea ya van distintas las tres fases, básicos, especial y competitivos y los demás son neociclos. Son ejemplos para que se emparen, que no sé en qué casos estén ustedes, con cuál de las dos estén trabajando, yo os recomiendo para las edades tempranas, esta, este tipo, la clásica, siempre la clásica. Aquí la orientación de la carga, en cuanto a, para resumir un poquito, la concentración de la carga. A menor edad y menor experiencia, menos concentración de la carga. A mayor edad, mayor experiencia, una mayor concentración de la carga. Aquí en cuanto a la organización, una distribución regular, lo mismo. A menor edad, proceso más largo, la carga menos concentrada, todo más diluido. Y a mayor edad, todo lo contrario. Distribución concentrada de las cargas y los contenidos de entrenamientos concentrados en más tiempo. Aquí tenemos los dos ejemplos, los modelos de carga regular y los modelos de carga concentrada. Como puedes ver, está el básico, el principio del plan, bastante periodo de preparación general. Después la preparación específica aumenta aquí y después la preparación competitiva, cerca de la componente. En este caso, no es así, en este caso es un bloque completo de preparación general. Otro de básico, otro de especial y otro competitivo. Y así sucesivamente. Aquí más o menos tenemos la trayectoria con la que debemos pasar todos nosotros a la hora de calificar. Y comenzamos con edades pequeñas, edades tempranas, siempre todo básico, todo general. El año entero, bastante preparación general. Específica y competitiva, poco. Aunque tengan varias componentes, siempre predomina la preparación general. Según van pasando el tiempo, puede ser un año o dos años, cambia, menos general, un poquito más específico, competitivo, más tiempo. Luego, si tienen dos competencias, digamos, un clasificatorio y una competencia final. Niños, digamos, 13 o 14 años, se puede trabajar, se puede hacer dos macros. Sí, se pueden hacer dos macros, se trabaja bien. Así sucesivamente se pueden hacer tres después. Y aquí se hace la transición de la planificación, digamos, la clásica, a la moderna. De la etapa general, especial y competitiva a los bloques. Se hacen dos macros de este modo y el otro de este modo. Y ya por último, digamos, ya más de 18 años, se puede trabajar así en cargas concentradas, porque ya la atleta tiene, está adaptado físicamente, está fuerte, está fuerte, del paso de todo. Aquí, ¿qué sucede? Nos puede suceder lo que les decía anteriormente, que podemos tener varias competencias en el año. Un periodo competitivo largo. Entonces, ¿qué les recomiendo? Comenzar con una etapa general bien amplia. Luego, un mes, un mes medio antes de la competencia. Se aumenta la especial. Aquí se trabaja también, se comienza con las dos, pero predomina la general. Se aumenta la especial y luego se mantiene el periodo competitivo siempre con una preparación general y una preparación especial. Si lo decían hacer de la otra manera, que es la, digamos, en bloque, se puede comenzar solo general, un periodo grande, otro periodo solo especial y el competitivo. Y luego la competencia que es, que es una competencia larga duración, que son varias competencias. Y vas trabajando las tres, los tres tipos, ¿no? La especial, un poquito de general. Entonces, aquí en estas dos primeras lo que se busca es adquirir una forma deportiva, una manera, y mantener. Llegamos a ciertos niveles y mantenemos. Ya en la última, se comienza con los doques y se mantiene el bloque. Aquí se mantiene básico, aunque estén dentro de la competencia, solo básico, solo especial y solo competitivo. Cosa que no recomienda. Otra cosa muy importante dentro de la organización de la carga es la especialidad. Tenemos, Bolívar, tenemos varias, varias, varias capacidades que son muy importantes en la especialidad. Entonces, hay personas que prefieren trabajarla todas al mismo tiempo, solamente en condiciones simultáneas, y hay personas que prefieren trabajarla secuencial. Si no se trabaja una capacidad, pues está, lleva a otra, lleva a otra. Aquí podemos ver los dos métodos de trabajo. El método para de lo complejo, que me decía, todas las capacidades al mismo tiempo. Y el método suceptivo-conceptivo. Aquí quiero hacer un alto, porque es algo bien importante, que sepamos que es un método para de lo. Se basa en trabajar las capacidades al mismo tiempo. Y a mí no me gusta, sinceramente no me gusta. No me gusta, no lo aprendí así, nunca lo he aplicado. Se dice que se logra mejorar y se logra adquirir ciertos niveles de forma deportiva, pero tiende a perderse mucho más rápido y no se alcanza al verdadero potencial. Sin embargo, de la otra manera, como el ejemplo de la fuerza, se puede trabajar resistencia a la fuerza en la etapa A, después la exalta a la etapa B, digamos una fuerza rápida y después fuerza explosiva. Un ejemplo que le pongo, se ve como se hace la transición de un lado a otro y aunque estemos en la etapa B, una fuerza rápida, no se deja trabajarla. O sea, una prepara el cuerpo para la otra y la otra prepara el cuerpo. A mí me gusta más trabajar. En cuanto a las capacidades, no recomiendo que se pongan a ponerle a los muchachos, no sé, resistencia a la rapidez, todas esas capacidades juntas, trabajarla al mismo tiempo. No sé, me parece que el organismo no lo va a asimilar de la mejor manera y no va a alcanzar su mayor potencial. Sin embargo, si preparas el cuerpo en la resistencia a la fuerza, pero también puedes utilizar otras capacidades como la resistencia aerobia, todo desde el punto de vista mayormente aerobio, será más fácil después pasar a la parte anaerobia, la parte especial, la parte específica de tu deporte y ya cercano a la competencia, ya hacer el salto en este caso de nosotros para actuar. O sea, el 100% en este relleno y el corte de la organismo está la mejor adaptado y la, o sea, toda esta carga que le hemos dado a las atletas, la va a asimilar mejor. Pienso que este es el método que a mí me gusta más trabajar. Entonces, por último, tenemos aquí un ejemplo de cómo sería, cómo quedaría el plan, el plan que daría un macrociclo, que es el plan. El plan completo, el año, los meses macro, después este se divide en mesociclos, no necesariamente tienen que ser un mes. Los mesociclos se dividen en microciclos y los mesociclos en secciones de entrenamiento diario. Aquí tenemos distintas nomenclaturas y ejemplos, los nombres, el nombre tradicional es preparatorio, no específico, específico, precompetitivo, competitivo. Más comunes, según esta fuente que busqué, es pretemporada, base, crecimiento, tapering, intracompetitivo y descanso. Y este es el famoso ATR, que es acumulación, transformación, realización. Esto está compuesto de tres bloques, pero no los recomiendo para las categorías temprano. Si ya tienen un nivel determinado, son atletas de un mayor rendimiento, de alto rendimiento, sí, pero las categorías temprano hace falta trabajo. Más o menos quedaría así, como pueden ver, es que sería un macro bien organizado, se ve el año completo, después los periodos, las etapas, los meses, los objetivos, los test pegados, los test pegados, los test psicológicos, y el número de los juegos, y así. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es la planificación del entrenamiento deportivo, una de las cosas más importantes. Si no es la más importante, es una de las más importantes, porque puede saberse todos los ejercicios del mundo, puede saberse todas las capacidades del mundo, que si no las organizas bien, no vas a lograr lo que quieres. Es su objetivo, que en este caso es una mejor preparación del atleta para que logre su rendimiento máximo en la competencia. Espero que les haya gustado, si quieren que hable de otra cosa me lo dicen, sin problema. Recuerden que estamos en el grupo de vida, boli, entrenadores, estamos ahí, vamos a compartir, vamos a tener más charlas de este tipo, incluso podemos hacer llamadas agrupales, donde vamos a compartir los conocimientos y vamos a mejorar todo un poquito. Sin más, muchas gracias. Espero vernos en la próxima, espero en las entrevistas a las 10 de la noche. Mañana tenemos otra entrevista a las 10 de la noche hora de Italia. Y nada, nos vemos de nuevo aquí en Vida y Boli. Gracias. Hasta luego.